Música Rodeado de familias en un ambiente festivo, el presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, realizó el corte de listón para dar a inaugurada la Feria 2022 de 25 pesitos, coronando la noche con la presentación de los ángeles azules, quienes durante dos horas pusieron a bailar en pareja, solo son grupos a miles de sanmiguelenses, quienes corearon sus éxitos de los que han posicionado en el gusto del público desde hace 42 años, desde Iztapalapa para San Miguel de Allende. Mauricio Trejo extendió la invitación para que la gente de todos los municipios vecinos venga a vivir nuestras experiencias de vida en la Feria San Miguelense, así como en toda esta ciudad patrimonio de la humanidad. En la inauguración todos pudieron conocer y disfrutar de todas las atracciones que se ofrecen este año, como los stands de restaurantes y ventas, así como las áreas de juegos mecánicos para niños y adultos, las exposiciones de dinosaurios y de Star Wars, así como la explanada del Teatro del Pueblo, los puestos de antojitos, el Circo Ataide y demás espacios para la recreación de quienes vienen a pasar una tarde-noche familiar. Respecto a la seguridad, el operativo está desplegado en toda la zona de la feria, desde la carretera a Querétaro hasta la carretera a Doctor Mora, así como en la periferia de las instalaciones, en el estacionamiento público, en los accesos de control y en cada una de las áreas, por lo que la seguridad está garantizada para toda la familia. Sobre el transporte público, la tarifa se mantiene en $8 pesos por persona, independientemente de la distancia que recorran de su colonia o comunidad hacia la feria. Además, se definió una tarifa máxima de $120 pesos a los servicios de taxi, así como el apoyo especial de movilidad en camiones enviados por la Presidencia Municipal a distintas comunidades apartadas que lo requieran al municipio a través de sus delegados. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.